Número 391 del compendio del Catecismo. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, nos sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Acoger la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor de Dios hacia el mísero, que somos nosotros. Pero ese amor de Dios hacia nosotros tiene que ser acogido. Fijaros que la propia palabra Jesús significa salvador. Entonces Jesús es como el amor de Dios derramado en nosotros, ¿no? Que somos los míseros por el pecado. Que estamos llamados a tomar conciencia de ese pecado y acoger esa misericordia. Hay una frase muy conocida de San Agustín que dice, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Para venir a esta vida no te han pedido permiso, no podían pedirlo por otra manera, ¿no? Pero para acoger el perdón de Dios después de tu pecado sí se requiere tu colaboración. Fijaros que se habla en la teología de la redención objetiva y la redención subjetiva. La redención objetiva es aquella por la que Jesús entregando su vida por nuestra salvación nos ha salvado con su muerte en la cruz. Por su muerte en la cruz estamos salvados. Eso se llama la redención objetiva, ¿no? Esta es mi sangre derramada por la remisión de los pecados. Pero luego se requiere una redención subjetiva, es decir, una acogida personal. Igual que se dice, hemos sido salvados por la muerte de Cristo, se nos dice, acoge tú la salvación de Jesucristo. Un texto emblemático podría ser el siguiente, primera carta de Juan, capítulo primero, versículo 8 y 9. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda justicia, ¿no? O sea, lo último que podemos hacer es no reconocer nuestra condición pecadora, no reconocernos necesitados de la misericordia de Dios, no descubrir que somos mendigos de la gracia de Dios, que el hombre radicalmente es un mendigo de la gracia de Dios, que el hombre no se salva a sí mismo, que nuestro pecado tiene la gravedad suficiente como para haber ofendido a Dios y por lo tanto nos desheredamos, ¿no? del regalo de Dios, de vivir con Dios, de vivir con Él. Entonces, es clave que uno se percate de eso. Soy pecador, necesito la misericordia de Dios. Es básico ese reconocimiento. Al mismo tiempo que reconozco que soy pecador, me doy cuenta de que Dios me descubre el pecado, me lo muestra, no para restregármelo, sino para decir, yo te doy la salvación, yo te doy la misericordia. Por lo tanto, es como un momento en el que el hombre sufre por descubrirse pecador, pero está lleno de esperanza y de confianza, porque Dios le ha mostrado su condición pecadora al mismo tiempo que le ha mostrado su misericordia y su perdón. No puede acoger el perdón, no puede acoger la misericordia, sin percatarse de su radical necesidad del perdón de Dios. El médico, para poder actuar sobre la herida, necesita que la herida le sea descubierta. Si alguien no va ante el médico y no le descubre su herida, ¿cómo el médico le podrá curar esa herida? Así nos ocurre a nosotros. Para poder recibir el perdón, tenemos que mostrar la herida, tenemos que decir, soy pecador, yo pecador. Y en ese momento Dios derrama su gracia. A Dios no le asustan nuestros pecados. Lo que le asusta es la impenitencia, es decir, la no petición humilde de perdón, la falta de conciencia de la misericordia de Dios. Eso es lo más grave que puede acontecer, ¿no? Eso es lo que nos puede desheredar del don de la misericordia de Dios. La conversión requiere del reconocimiento del pecado. Uno no puede convertirse sin reconocer su pecado. Ese Salmo 50 que tantas veces rezamos, especialmente los viernes, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, ¿no? Es un Salmo perfecto, el Salmo 50, para reconocer delante de Dios nuestra condición pecadora y nuestra radical necesidad de la misericordia la misericordia de Dios.